¿Dónde vas en medio de esta noche? ¿Dónde vas? Comenzaré de nuevo Desprendidos en milagros Flotándonos ¿Dónde vas? Comenzaré de nuevo ¿Dónde vas? Comenzaré de nuevo Desprendidos en milagros Flotándonos ¿Dónde vas en medio de esta noche? ¿Dónde vas? Comenzaré de nuevo Quédate con lo que soy Quédate con lo mejor que tengo Quédate con lo que soy Quédate con lo mejor que tengo Desprendidos Desprendidos Quédate con lo mejor que tengo Quédate con lo mejor que tengo Gracias.